Por ahora vamos a otros temas, mire, tras el asesinato de Gisela Gaitán en Celaya, los dimes y diretes sobre quién fue el responsable de no brindarle seguridad. Esta mañana pues el presidente informó que su gobierno trabaja para proteger a los candidatos siempre y cuando las autoridades locales o los partidos así lo soliciten. Esto fue lo que dijo el presidente. Ojalá y las autoridades locales ayuden, porque estamos hablando de una elección de miles de candidatos. Es de las más grandes, si no es que la más grande en la historia del país, por el número de candidatos.